El vicegobernador Daniel Salvador encabezó un acto por el Día del Maestro en Rauch, junto al Intendente Local, Maximiliano Suez Kun, y una comitiva que incluyó al Vicepresidente Primero del Consejo General de Cultura y Educación de la Provincia, Diego Martínez. La jornada tuvo lugar en el Amfiteatro Municipal Rafael Alberto Arrieta, y contó con la presencia de un nutrido grupo de docentes y alumnos, representantes del Consejo Deliberante y vecinos que se acercaron al lugar. En ese marco tuvo lugar un sentido homenaje al exministro y diputado oriundo de Rauch, José Gabriel Dumont, quien como funcionario generó importantes logros en materia educativa. Que la propia comunidad educativa de Rauch haya elegido homenajear en el día de hoy a José Gabriel Dumont, realmente también merece ser destacado, no podía haberse elegido un mejor día, y no podía tener un mejor marco de alumnos, de docentes, de personal no docente, de las fuerzas vivas de la ciudad, y en definitiva de todo un pueblo, de toda su ciudad natal, que reconocen en él a un ciudadano ejemplar, a un político de raza y a un educador por vocación. Sus convicciones fueron inalterables, un hombre de una grandeza extraordinaria, pero lo más importante es su legado para los desafíos que tenemos. Creo que toda esta ciudad, toda esta comunidad, puede estar orgullosa de haber tenido un ministro y una persona de la calidad de José Gabriel Dumont. Por último, Salvador recorrió las instalaciones de la escuela primaria número 15, doctor Victoriano Montes, donde conversó con los chicos y con las maestras. Informó Dirección General de Prensa del Senado de la Provincia de Buenos Aires.